Bueno, vamos a hablar de telefonía celular ahora. Se conoció en las últimas horas un fallo de un juez federal de San Nicolás que obliga a las compañías de telefonía celular, a todas, si bien han apelado esta medida, a fraccionar, a cobrar fraccionados. Es decir, si hablo un minuto diez, no me pueden cobrar diez minutos, sino diez segundos, fraccionar por segundo. Quien obtuvo esta medida es una ONG de Defensa del Consumidor llamada Asociación Civil de Usuarios y Consumidores Unidos y su presidente, Adrián Bengolea, está por Skype comunicado con nosotros. ¿Qué tal, Adrián? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día para todos. Bueno, ustedes obtuvieron este fallo que un primer punto de discusión es si está rigiendo o si, como dicen las compañías, como han apelado, no rige. En principio, la medida cautelar rige, porque así lo dispone el Código Procesal de la Nación, las medidas cautelares tienen efecto inmediato. Para que ese efecto sea modificado lo tiene que resolver el juez expresamente y al día de la fecha no ha resuelto nada al respecto. Por lo tanto, objetivamente, técnicamente, jurídicamente, hay una situación de incumplimiento a la manda judicial. Las empresas, además, han dicho que le es imposible técnicamente adecuar su sistema de facturación al ordenado por el juez en el plazo de tres días a él, que venció el día de ayer, ¿no? El día jueves venció. Eso también será un debate a resolver por el magistrado en la causa, si prorroga la medida. Las compañías lo que dicen es que no están en condiciones técnicas de cobrar o que tienen que adaptar todo su sistema de cobros a poder cobrar por segundo. Bueno, es importante destacar eso. Ellos pueden empezar, a ver, pueden fraccionar por segundo las llamadas y empezar a cobrar por segundo. Eso no hay imposibilidad técnica de hacerlo. Lo que dicen que hay tiempo, un tiempo necesario, indispensable para adaptar sus programas. Pero no hay una imposibilidad técnica para que las empresas cobren por segundo, lo que refuerza todavía más la posición nuestra de que el infraccionamiento por minuto era abusivo. La única justificación posible para no decretar la abusividad de ese sistema era una imposibilidad técnica de hacerlo. Pero ellos han reconocido que lo pueden hacer, pero necesitan tiempo. Claro. Sobre todo en las condiciones en las cuales se está prestando el servicio de telefonía celular, que hace que muchas conversaciones se interrumpan de manera involuntaria para quienes están tomando parte de esa conversación. Entonces, se corta donde se corta y tengo que empezar de vuelta y pagar incluso por una conversación inconclusa. Totalmente de acuerdo. En este contexto, a ver, arranquemos de que nosotros estamos, y el juez así lo ha interpretado, basado en una resolución de la Secretaría de Comunicaciones que desde septiembre del 2012 se debería haber cumplido, ¿no? Pero además, hay cosas que agravan la cuestión, y como vos decís, coincido plenamente. El problema de la falta de señal en un contexto donde se fracciona por minuto termina significando una mayor pérdida de créditos y dinero para el consumidor. A ver, si un llamado se corta tres veces, eso implica que tenga que hacer llamado tres veces el consumidor. Si se fraccionara por segundo, estaríamos nada más molestos porque tenemos que llamar otra vez. Pero al fraccionarse por minuto, este sistema de cortes permanentes termina generando unas sumas dinerarias que se van sin causa de la empresa. ¿Se entiende, no? Sí, las empresas prestan un mal servicio. Hagamos a un lado la discusión de qué es lo que está pasando, si no les dejan importar las celdas, si los municipios no les permiten poner todas las antenas que necesitan, si el gobierno nacional no licita espectro, cosa que no está haciendo. Digo, no importa las circunstancias por las cuales esto ocurre, lo objetivo y real para cualquier usuario de telefonía es que tenemos que hacer muchos llamados y que se corta permanentemente. Ahora, esto para la compañía, lejos de ser un perjuicio, se ha convertido en algo que le permite facturar más. Exacto. Vos lo has dicho y así con total claridad. Hasta en ese contexto, ellos por lo menos deberían decir, sí, muchachos, tienen razón, en este contexto la facturación por minuto, más allá de la interpretación que hacemos de la resolución, la facturación por minuto. En este contexto, que ellos han reconocido problemas de servicio, porque eso estamos de acuerdo que lo han reconocido en toda entrevista pública que han dado, vamos a facturar por segundo porque le estamos generando perjuicios innecesarios a los clientes. Ni siquiera nos conceden eso a los usuarios, a los consumidores. Claro. Ahora, el fallo que ustedes obtuvieron, Adrián, es para una persona en particular. ¿Cómo fue que ustedes demandaron esto? Bueno, esto es importante destacarlo. Esto se llama, es una acción colectiva lo que inició la asociación, una acción colectiva en defensa de los usuarios de telefonía celular de todo el país. La asociación tiene registración nacional, reconocida por su Secretaría de Defensa del Consumidor, por lo tanto tiene legitimación procesal. Esto quiere decir, legitimación procesal puede representar a todos y cada uno del universo de afectados, en este caso los usuarios de telefonía celular, y llevar ese planteo a un juez y pedirle una solución colectiva. Esto ha sido un poco revolucionario dentro del derecho. Antes, cada uno tenía que ir a defender su derecho en forma individual. Esto desde el fallo Alavi, reconocido por la Corte, hace pocos meses el fallo Padek contra Swiss Medical, ha reconocido la legitimación colectiva de las asociaciones de consumidores para representar en este tipo de casos. Sumado a que este caso, entendemos que la solución es indivisible. ¿Esto qué significa? Que si hay que cambiarla del sistema de facturación para una sola persona, eso es imposible, se tiene que cambiar para todos. Me decía una compañía celular ayer que ellos ya tienen un tipo de plan que contempla el fraccionamiento por segundo. Ahora, yo presumo que es un plan más caro que el otro. O sea, lo que puede ocurrir, o no, esta es la pregunta, es que te hagan un recargo extra por fraccionarte por segundo, que el segundo sea más caro segundo por segundo que el minuto completo que cobran. Probablemente, pero ojo que la resolución está indicándoles, señores, ustedes no pueden fraccionar por minuto en ningún plan. Así que, por más que tengan algún plan que fraccionamiento por segundo que se han encargado de no publicitarlo, porque esa es la verdad, esto no lo publicitan así, la inmensa mayoría de planes vigentes en el país fraccionan por minuto. La resolución está diciendo, señores, cóbrenle a la gente la duración de llamado real. Y eso lo están incumpliendo. Nada me garantiza si las compañías lo aplican, porque por ahora no lo están aplicando, que sea el minuto dividido 60 lo que me vaya a cobrar por segundo. Lo que puede ocurrir es que por segundo fraccionen más caro que lo que vale el minuto hoy. Bueno, pero eso sería un aumento. Eso sería un aumento. Si mañana empiezan a fraccionar por segundo y termina el minuto, sumando el costo del segundo, termina saliendo un 20 o un 30% más caro, estaría un aumento. Y también entendió que sería impugnable porque sería un aumento que no tendría causa. A ver, estamos hablando de que estamos en un contexto de que anunciaron un aumento cercano al 12%. ¿Van a pasar a ser un aumento en poco tiempo del 30%? Me parece que no tendría ningún tipo de sentido un aumento en ese sentido. A las compañías han dejado trascender, me parece que extraoficialmente, ¿no? Que perderían el 30% de su facturación si tuviesen que mantener el precio del minuto dividido 60 a la hora de fraccionar por segundo, ¿no? Yo lo plantearía distinto. Yo lo plantearía distinto. Dejarían de perder los consumidores argentinos el 30% de sus abonos, de sus tarjetas prepagas. Claro. Los prepagas también. Todos los planes, o sea, indistintamente. Prepagas también. Las tarjetas prepagas, que muchísima gente tiene, creo que más de un 60% está dividido al sistema prepago. A esa gente le fraccionan por minuto el llamado. Y es más caro, además, por ser prepago. Y además es más caro. Lo que es también otro gran tema, está lleno de subtemas esto, entiendo que hay una discriminación hacia el sistema prepago que paga el minuto cuando ellos adelantan el dinero. Ellos compran ante el crédito y después lo usan. Y después está el gran tema de que ese crédito se pierde. Otro gran tema para plantear. El crédito que yo adquirí forma parte de mi derecho de propiedad. Y no puede haber cláusula que ponga lo contrario. Hay muchísimos, muchísimos temas en materia de telefonía celular con grado de abusividad importante en donde podemos llegar a trabajar. Y en este momento, ¿todos qué hicieron? ¿Apelaron al mismo juez de San Nicolás? ¿Cuál es la situación hoy? Sí, tengo entendido que todos se apelaron. No vimos los escritos, pero por conversaciones se apelaron. Están pidiendo que se suspenda los efectos de la medida. Es lo que yo te decía antes. Hoy la medida está vigente y deberían cumplir. Y también hay algunas cuestiones de competencia. Están diciendo que la causa debería tramitar en Buenos Aires, como si Dios atendiera en Buenos Aires. Esto es lo más federal del mundo. Mientras haya usuarios de telefonía celular afectados en una zona determinada, la acción colectiva puede ser trabajada en la ciudad donde haya afectados. ¿Esto qué es? ¿Movistar, Personal, Claro, Nextel, todas las compañías? Las cuatro que dijiste. Esas cuatro. Correcto. O sea que las cuatro apelaron. Sí, sí, sí. Las cuatro apelaron y todavía el próximo paso lo va a dar el juez resolviendo esos recursos. Y nosotros vamos a estar informando en forma inmediata cada novedad que tengamos en la causa. Adrián, difundamos entonces la página de internet de la asociación. Si hay algún usuario interesado en obtener más información, en leer el fallo o lo que ustedes tengan disponible en la página web. Dale, la página donde nosotros estamos comunicando más con un ida y vuelta es en la página Facebook de la organización. En el buscador pones usuarios y consumidores unidos y ahí te convertís en seguidor de la página y vas a obtener las novedades. Un tema antes de finalizar, me gustaría reconocer el trabajo del doctor Francisco Derby y de Ignacio Porté en esta cuestión, que han sido los abogados de la ONG que han trabajado muchos meses en el armado de las demandas. Y también reconocer el trabajo de Noelia Brito, siempre asistiendo. El equipo jurídico de la ONG ha estado a la altura de las circunstancias y si me permití este espacio para agradecerles a ellos también. Cómo no. Muy bien. Adrián, muchas gracias. Seguimos atentos entonces a ver la evolución de esta causa. Hasta luego. Buen día. Hasta luego a todos y bueno, muchísimas gracias por la difusión de esto.